Música ¿Qué familiar resulta este encuentro? Juntamos hace un ratito con María y Luis, María Pina, Luis Alvarez. ¿Te das cuenta? Estamos aquellos de la época aquella, aquellos que comenzamos buscando en ese pergrinaje, casi en los 70, ¿no? Ya tenemos unas décadas y hemos visto las diferentes etapas que la sociedad ha avanzado a lo largo de esa búsqueda, de ese autodescubrimiento. ¿Y cuántos nombres ha adoptado esa búsqueda en las pocas décadas que hemos estado observando y viviendo en primera fila todo el desarrollo? Y la necesidad de nombrar aquello que se descubría, ¿no? Es importante, ¿verdad? Poderlo nombrar. Y recuerdo que la etapa de la masía, aquella un poco esotérica, en los 70, que no había nada en España, en la época de Franco, os podéis imaginar, pues el catecismo y con suerte, con suerte. Pero después del catecismo, pues había cosas que hablaban de una ciencia sagrada y ya aquella fe ciega en donde pues todo era religión, de pronto empezaba a amanecer un racionalismo con un punto de sagrado, de antiguo, tirando hacia Egipto, tirando hacia la India, tirando hacia muchos sitios, pero todavía dentro de un mentalismo esotericista bastante grande. Poco a poco, en los 90, apareció la conciencia, la gran conciencia fue liberadora para todos, la entrada de Oriente y la mística contemplativa, fecundó en Occidente incluso la etapa psiquiélrica de BDSB, de Stanislavrof, de Timothee Lery, la gente quería romper las estructuras judeocristianas que aprentaban a muchas personas en bueno o malo, castigo, premio, infierno, cielo, espiritual, material, el mundo, la carne, lo otro, todo estaba estructurado en opuestos, era muy duro, y de pronto llega la conciencia y fue liberadora. De pronto el darse cuenta, de pronto el puntito de tomar conciencia, que era la conciencia, ya no es la vocecita de la conciencia, ya es algo más que está detrás de todo el proceso mental, algo infinito, algo oceánico, algo interno, algo profundo, con un nombre tan neutro como observación, conciencia, empezaba a englazar con las tradiciones contemplativas, el observador, el testigo, la conciencia, el testigo, fue una revolución, en los 90 darse cuenta de que había algo neutro que atestiguaría el ticlado del coco, que dejábamos atrás. Y después de eso, y en otro término, es la presencia, ya la presencia, ahora es estar presente, ¿de qué va? Estar presente, plenamente presente. El libro de Cartone ha dado un cebollazo ahí en el ahora, y todo el mundo a la hora, la religión de la hora. ¿Por qué? Porque como la mente está en el tiempo, y queda en el tiempo, y queremos ir en el post-racionalismo, en el post-mentalismo, ir más allá de esto, que parece que es un aparato estupendo, un organizador del conocimiento, súper práctico, pero que sirve para lo que sirve. La mente pensante sirve para lo que sirve. Y pues la tenemos ahí como un buen organizador del conocimiento, y el pensamiento pues lo tenemos como un poco más el hermano menor dentro del gran camino de la búsqueda. El pensamiento se ha generado como algo un poco plano, limitado, previsible, mecánico, fotocopiador, temporal, que va del pasado al futuro, del futuro al pasado está en el tiempo, prisionero del tiempo. Pero más allá del tiempo hay una eternidad, hay un momento presente, hay una unidad, no hay una preocupación, hay un ahora, 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 instante, instante. Este pensamiento que tengo ahora que habla de futuro, nace y muere ahora, ahora, y desde la presencia, que fue hace pocos años, ahí hubo todo un movimiento, la presencia, la presencia, estoy presente plenamente, y me siento a meditar para estar plenamente presente. ¿Qué hacéis ahí cuando estéis en meditación? En la media hora ahí, estamos presentes, ¿no? Estéis plenamente presentes, sí. Y os sentáis a la iso, sí. Eso es mucho, muchísimo. Estamos plenamente presentes, aquí, ahora. Y esa es la gimnasia que hacéis en esos espacios llamados hoyos, asan, templos, tal... Sí. Todo un trabajo. Observar al coco irse del presente y, de pronto, darse cuenta que el coco se ha ido, y a darse cuenta, ¡pam! 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 Otra vez, ahí, y ahí, y volver, y volver, y volver, y volver, ahí. Ejercicio, largo ejercicio, largo ejercicio, largo ejercicio. Y, de la presencia, hace unos años, de pronto, ¡chuchón! ¡El corazón! Pocos años tiene esto. Pocos años y, a la vez, miles de años. Siempre ha habido un camino del corazón, todas las tradiciones espirituales. Digamos que la espiritualidad ha tenido dos grandes enfoques. El enfoque trascendente que la tradición se llama, en sánscrito, locotara, en nombrecito, locotara. Es decir, una búsqueda de un estado supremo de arcesis y de comunión mística, disfrutando de la conciencia y de unidad más allá de las diferencias, más allá de las separaciones y oposiciones, de los pares opuestos que crea la mente en su perfección del mundo, disfrutando de una paz incausada, de una infinitud profunda, infinita, como es la propia infinitud, claro, pues, eternidad. Disfrutando de un amor distinto al que conocemos, un amor universal, un sí en el corazón, un amor identidad, un amor que incluso no necesita ni un otro para expresarse, porque no hay otro, porque es unidad y en la unidad no hay otro. Por lo tanto, no hace falta otro para amar, es el amor del ser. Y este, degustar ese amor, pues, es un estado de conciencia, que no se despliega por las cualidades maravillosas de la otra persona, la ternura que inspira, la belleza que observa, es pura naturaleza. Todas esas cosas han nacido de estados de conciencia locotara. Locotara, para los sánscritos milenarios, ha sido una espiritualidad trascendente, trascendente, donde el ser humano encontraba la fuente de toda motivación, de todo amor, de toda energía, en su propio ser. Y en ese estado de conciencia no hay problema. Está iluminado, es decir. Iluminado, realizado, salvado. ¿Qué pasa? Palabras míticas que a muchos peregrinos de la época me dan con mi acariciador. Igual si hago el camino, ¿llegaré a estar iluminado? Si hago el camino, si medito, si estudio, si soy coherente con lo que estudio y voy comprendiendo, llegaré a estar en el mundo, pero sin estar en el mundo. Con esa sonrisa beatífica de los Budas y de los grandes sabios que he leído, que dicen que no tienen ni un problema. Y ya no tendré problema si recorro el camino y llevo a la cima, llevo a Itaca, a Itaca, por fin. Y que más que menos empezamos a ceder el camino con equis motivaciones. Y después hay otro tipo de espiritualidad que es la uquica, otra palabra fina en la traducción sánscrita, la uquica, que es la espiritualidad horizontal, no la vertical. Elevemos nos, decía la vertical, elevemos, elevar activaciones, elevemos, y todos por encima del suelo, porque el suelo es sucio, es fangoso, es el mundo, y en cambio ahí arriba hay sitios maravillosos. Esto era locota, ¿verdad? La uquica no va hacia Dios, no va hacia Dios, no va escalando hasta llegar al mundo de los dioses para desde ahí estar felices. ¿No? La uquica lo que hace es que pilla lo descubierto, pilla a los dioses y me los baja, me los baja a la vida cotidiana, en forma de ritos, en forma de creencias en ocasiones, observables pero creencias, en forma de esperanza, de devoción, símbolos. Símbolos que trasciben el movimiento mecanicista y pensante, y claro, las religiones, que son la espiritualidad horizontal, han nacido para perpetuar la experiencia de la espiritualidad artical. Un ser humano tiene una experiencia, descubre, saca la cabeza de la caja de cartón y le dice a los demás, hay algo muy grande, y los demás lo convierten en religión, para perpetuar la experiencia más brillosa que ha tenido aquel que ha visto, y lo contes y lo creen. Venid conmigo y tendréis esa experiencia, y tú es montar la religión, para perpetuar la experiencia de fulano ese que ha visto, algo maravilloso. Pues decía dos mil años, Cristo, fue una avanzadilla del corazón. Porque si vais hacia el oriente, vemos a Buda. Buda no nos habla del corazón nunca, pero oye, los mil millones de budistas en este planeta tienen mucho peso, y los budistas, mira que tienen una religión bella, defensora de la naturaleza, igualdad de género, es una neurociencia casi, el budismo no tiene una idea de Dios creador y esas historias, no, ni siquiera un más allá, bueno, algunas líneas de reencarnaciones sí, pero vamos, en general son muy de la felicidad ahora y la paz ahora, y eso aquí en la tierra hay cada día, y eso a Occidente le ha sentado que quete bien, que quete bien, y la influencia humanista. Porque es lo Buda, Buda nunca nos ha hablado del camino del corazón, Buda nos ha hablado de la iluminación, elimina el sufrimiento, para erradicar el sufrimiento, indaga, 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 experimenta, indaga, indaga hasta descubrir la naturaleza errónea del sufrimiento, la naturaleza incompetente del sufrimiento, el sufrimiento es una incompetencia, aquel que sufre es incompetente, el dolor no, el dolor no lo aceptamos todos, porque es como el placer, ¿verdad? de aquí para ir al placer, el dolor, el dolor, el placer, pues la vida, y va a ver a verano, todo en invierno, inspiración, inspiración, miércoles, íxtoles, todo está en el juego, de los opuestos, de la percepción sensorial, de la conciencia ordinaria, y entonces, lógicamente, pues el dolor, son parte del juego, pero es gestionalmente el sufrimiento, sufrimiento es una incompetencia, sufrimiento es una dramatización del dolor, el sufrimiento es un tinglao que hacemos nosotros, nuestro coco, nuestro ego, nuestro muñeco pensante, se monta un tinglao con el dolor entera, y sufre, y claro, el que sufre antes de no haber salido, sufre más de no haber salido, entonces, Mueda se ocupa de hacer un trabajo muy hondo, y muy bonito, en ese campo que ha traído cantidad de cola, a los terrenos de búsqueda, y resulta que los occidentales, quizá, pues, por aquello de las iglesias, y por aquello de la presión que teníamos, los que ya teníamos años, de pequeñitos, avisan todos los días, y a comulgar por marices y tal, y a confesarte de cada masturbación que te hace, es tu obra, los adolescentes eran terribles, tenías que confesar con cada paja que nos hacíamos, era horroroso, es que cada dos días salía al profesionario a hacer cola, total, para que te digan que esa mariposa está barato el sacerdote, de tanta masturbación, entonces, salimos un poco disparados, buscábamos una espiritualidad distinta, que no fuese tan coercitiva, ni con el sexo, ni con el mundo mundial, por malo, ni la carne, buscábamos algo más integrado, un dios amigo, una cosa, bueno, fue bajando, un dios fue bajando, y poco, 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 pues, pum, resulta que el corazón, resulta que el corazón, se vuelve otra vez a poner en marcha, resulta que el corazón desde hace pocos años, la neurocarniología, de un lado, y el propio concepto evolutivo de los nombres, los nombres, de la vieja y eterna realidad, ahora le damos cor, el centro para muchos místicos, el centro, y claro, las neurociencias dicen, atentos, esto, no es una bomba, a mi padre, con una mentalidad muy carcesiana, que decía, el corazón es una bomba, él murió del corazón, y estaba en los últimos años obsesionado con el corazón, y decía, una bomba impresionante, como, pues, fíjate, manda aquí, me enfocézame aquí, allá, algo tan mecánico, tan impresionante, como es el corazón, qué poder, qué fuerza, qué músculo, y resulta que ahora dicen que no solo es una bomba, como ya sabéis todos, que resulta que el 60% de sus células son neurógenas, que el corazón sabe, siente, responde, que el corazón toma decisiones independientemente del neocórtex, corazonadas, que el corazón sabe lo que va a suceder, como, sui sui, sui sui, no solo por aquello de la famosa intuición, todo un misterio de vida directa con la vida, no, no, el corazón, te ponen aquí un montón de fotografías, con un sistema aleatorio monitorizado, en la Universidad Stanford, suena muy bien lo de Stanford, digamos que hay unidad, Universidad Stanford, corazón, ah, por el corazón que lo dice Stanford, entonces la Universidad Stanford dice, hemos monitorizado a 70, y hemos puesto un sistema aleatorio de fotografías, a la izquierda, poníamos fotografías sonribles, sangre, serpientes, dolor, espantoso, pedazos de seres humanos, ensangrentados, imágenes terribles, y en el otro, pues poníamos flores, caballos libres, calopando, niños inocentes, mirando, caballos rubios, inocentes, y mal, todo una maravilla, ¿no? Y un sistema, pues uno está en la tierra, salvatorio, de eso que no sé lo que va a salir, no, no sé lo que va a salir. Y ya lo que el organismo, inmediatamente, antes de una cosa así, suele, reaccionar, y los sensores de Stanford, nos dicen terrible, maravilloso, y todo nuestro cuerpo responde, ¿no? Nuestros seis mil millones de cerebritos responden, ¿no? Las células, la inteligencia celular responde inmediatamente, ante la emoción colectiva, y resulta que el corazón se alanda, y los de Stanford alucinan, dicen, ¿será posible? Que antes de que salga, la foto ya, el corazón está anunciando lo que va a suceder, esto, esto es muy bonito, esto es muy bonito, sabemos todo lo que va a suceder, lo sabemos, de hecho, ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo, somos capaces de escuchar el pum, pum, pum del corazón, mira si lo sientes tú, afina, 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 a veces se tarda un poco más, y otras veces se pilla pronto, el latido, de momento es el latido, que ya sabe, una forma de acercarnos a la inteligencia del corazón es hacerlo básicamente, primero, por lo más obreo, el ruido que mete, el ruido que mete, el ruido que mete, el ruido que mete, de hecho, yo muchas veces cuando abrazamos, hola Luis, hola, no me muería, ¿cómo estás? muchas veces estamos pensando, fíjate, qué bien está después de tantos años, y en vez de pensar esas cosas, igual, alguien es más fino, y hace, espérate, pum, pum, y toca el corazón del otro, con el sonido de su propio corazón, con el contacto de su propio corazón, y empieza a dar besos desde el corazón, un buen enfoque para cualquier, hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Cultura del corazón, se está creando una cultura del corazón, una cultura cotidiana del corazón, no sé qué hacer, estoy y subido, pregunta tu corazón, ¿cómo se pregunta? Pregunta, pregunta, ponte así un poco suave, afínate, píllalo antes si quieres físicamente, y desde ahí reconoce otra inteligencia, desde ahí reconoce la fuente concreta de otra sabiduría, de otra manera del ser, y desde ahí formula tu pregunta, desde un neocórtex, y estructurado, y organizado, pum, pregunta, y como no hay preguntas y respuestas, entre otras cosas, porque no hay concavos sin conversos, pues, a escuchar, a escuchar, simplemente a escuchar, lo sabe todo, es el nuevo Dios, como si Dios estuviese ahí, si hubiese elegido algún cuerpo para ser la esencia infinita que somos, como que a través del corazón, y es más fácil expresarse a la esencia, que a través de otros órganos, el hígado es muy interesante también, pero no sé, no da tanta respuesta como el corazón, y bueno, antes he mencionado de Jesucristo, porque me parecía muy interesante, y he hablado de Buda, y no he dicho nada de Jesucristo, así por ir a las raíces milenarias de estas culturas, pues realmente Jesucristo, cuando está realmente guapo, fino, peinado, sin sangre, y planchado, bien planchado, es cuando la corona de espinas, que debe estar aquí, está aquí, un palmito de distancia, solo, claro, esto, esto está en todas partes, en todas las imágenes del mundo, del planeta Tierra, se ha encerrado un conocimiento muy sutil, no nos han explicado un rollo, nos han puesto un corazón de Jesús, ahí, sagrado, corazón de Jesús, y ahora nos han puesto muy guapo a Jesús, sin embargo, cuando la corona de espinas estaba aquí en el coco, siempre está hecho polvo, la cruz acuesta, y ahí tienes, en San Pablo, y en tantas ciudades del mundo, a un sagrado corazón maravilloso, nunca hay Jesucristo crucificado, Jesucristo no, sagrado corazón, y le llaman, y ahora estamos hablando del corazón como algo nuevo, el corazón, el corazón, el corazón, el camino del corazón, esto tiene miles de años, ya se sabía antes, que el corazón estaba detrás, de la dualidad de los opuestos, esa cruz, cruz, que no hace más que enterrar los opuestos, para bajar de los fríos ticos matemáticos, a los fallos del corazón, y desde ahí nacer la vida, la vida, contacto con la vida, y ahí es cuando ya viene, el sentimiento de cooperación, el sentimiento colectivo, la inteligencia colectiva, el respeto, los valores carriles, intangibles de conducta, que brotan constantemente desde, y sobre todo en un término muy del corazón, que es coherencia, coherencia, la palabra coherencia cardíaca, hoy también va a ser una de las grandes, poderosísimas marcas del peregrino, la coherencia cardíaca, ¿es coherente esto? ¿Estoy en coherencia cuando hago esto? ¿Qué significa eso de coherencia? Coherencia biológica, ¿estoy en sintonía con todas mis partes? ¿Sintonía, coherencia? ¿Estoy en resonancia armónica con todas las partes que he diferenciado en el camino? Y esa sensación de coherencia da energía, te coloca en una zona como los deportistas de alta energía, alta energía, hay una fuente inagotable de energía cuando estás sin coherencia, aunque uno se canse, está cansado, pero a tope, ¿por qué? Porque está constantemente reciclando, la energía está en todas partes, no es ese rollo antiguo de yo tengo un capital de energía y me lo voy gastando, ya estoy sin energía, ni sin energía, he vivido mucho, estoy cansado, ¿qué va? A todo lo contrario, si estás en coherencia, fluye la energía, todo, todo está lleno, es energía, el vigor, la vitalidad, la motivación, y todo esto no nos pensemos que se agotan, sin gota, ah, gotada, sin gota, no tiene nada que ver el gansancio bonito y positivo de las labores bien hechas. Sabemos, ¿no? Además, os voy agradecido, la persona más feliz que al fondo lo que buscamos todos, en nombre de lo que queramos, el corazón, de estar aquí y no está tomando una cerveza en no sé qué ronda, es porque queremos ser felices. Y la felicidad, se sabe ya oportunamente que quien es más feliz es el que se siente más útil a la comunidad, el que sirve mejor, ¿no? El que siente que sirve, y a la palabra mejor no parece evaluativa, sirve, sirve. El espíritu de servicio, el sentimiento de respeto y de cohesión global y colectiva de mejora, mejora de la sociedad, tu contribución a la sociedad constante, en ti y en el otro, en ti realizando tu propia coherencia y la paz profunda e incausada que brota con la cultura del silencio. Paz profunda que brota con la cultura del silencio, repito. La felicidad es un estado de conciencia y todos sabemos afortunadamente que eso no se logra, no se conquista, no se puede. Es imposible con el muñeco lograr la felicidad. Es como que lo pequeño no puede lograr lo que es lograr. Eso sucede o no sucede. No tiene relación de causa, efecto. Como soy tan bueno voy a ser más feliz. Como medito todos los días voy a ser más feliz. Como soy, no lo sé. Esas relaciones de causa, efecto, son dudosas. Lo que sí sabemos es que hay algunos parámetros de conexión profundos en el ser humano y trascendentes que esta sociedad competitiva, racionalista y darwiniana se ocupó de radical. Cuando hablo de darwiniana me refiero a esta película de Darwin evolucionista la teoría de la evolución de Darwin que dijo que aquí los que sobreviven son los más fuertes los demás que espabillen. Así que tú a lo tuyo Pepe. El mercado ya regulará. El mercado regulará seguro. El mercado se ocupará de quietar a los tontos y a los débiles. Y el mercado será el filtro. Los que triunfan en el mercado serán los que valen. Nosotros es que no merecen ni la pena de que existan. Porque aquí los más fuertes son los que tienen que reproducirse. Los demás no. ¿No veis a los cielos como se pegan de leche para reproducirse? Y los miliérgones como hay uno solo que hace ahí toda la tribu genética y los demás ahí mirando a ver si envejece un poco el macho alfa. Pues así es la naturaleza humana. Así es. Esto nos decía Darwin y esto nos convenció. Esto nos convenció. Y creamos un mercado y una sociedad basada en estos parámetros. Un racionalismo que tiene dos o tres siglos y que está desde la ilustración estructura en un modelo socioeconómico, un modelo cultural, un modelo de vida global basado en el más. 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 Basado en la cantidad, ignora la cantidad, la cadena. y además el PIB, el producto interior fruto, el PIB, pues resulta que es el que dice el nivel de vida de una sociedad. Analizamos el PIB y el índice Dow Jones de la bolsa. Esta sociedad es eficiente porque lo que mire el valor de una sociedad es el PIB y el índice de Dow Jones y no lo mire ni su sabiduría, ni la inteligencia de sus debates, ni el coraje, ni la belleza de sus poesías, ni la creatividad, ni la fortaleza de sus uniones, de sus vínculos, de sus familias. No, eso no, cuenta nada aquí el Dow Jones. Y además, en este tipo de sociedades, aquel que tenga éxito no será por su amor al trabajo bien hecho, sino por un estallido de ambición personal. El éxito es un estallido de ambición personal, no es, porque el ser humano es codicioso. Ahí me acuerdo cuando fundamos la fundación que nos acompaña a nuestras cuerdas hace ya años, que alguien, gente muy, además muy así, el mundillo de la autosciencia, del descubrimiento, de los que sabe es que es tan grande. Y me decía, ¿y para qué montáis una fundación? Para dar impuestos. Hacía gracia. Para dar impuestos y era la primera pregunta a quien hacía según lo que es todo. Y te apan para una fundación para que no quien paga el mundo hacía malvisto. ¿Has visto tú? Porque el ser humano es codicioso por naturaleza. Y eso de la generosidad y el altruismo son mariconas. En el fondo nadie aquí es. De verdad, pero no va a lo suyo en el fondo. Toda esa forma de pensar que no es más que la consecuencia de un modelo cultural, institucional, de mercado, de relación con la naturaleza. Ecológico, por supuesto. Y de concepción de la propia vida, de la propia supervivencia, señala que los seres humanos somos animales asustados. Y que estamos aquí para sobrevivir. Y que la conciencia es un epifenómeno de un desarrollo psicobiológico. Y con esa concepción el racionalismo monta el tinglado económico y cultural y desde esa perspectiva educamos a los niños en la competitividad más absoluta e incluso muchos padres en algún momento habíamos pensado a enseñar a mi hijo a defenderse porque aquí aquel que no da de hostias no sobrevive. No sea tonto, me van a pegar. Y está bien, en alguna medida supongo que entiendrá su momento, esta actitud, pero está enferma, esta actitud viene de una enfermedad global. Estamos enfermos. Sí, lo digo claramente. Como sociedad estamos enfermos. Y esto quiere decir que todas estas crisis que ya estamos viendo, ¿verdad? Por donde van, pues son una crisis de modelo y ya lo sabemos todos, no hemos oído con 40 veces esto. Se está desmoronando el modelazo que ha constituido los cimientos de nuestra forma de pensar, el paradigma, el patrón de pensamiento global de una humanidad en un tiempo determinado. Y de un paradigma pues ya se ha dicho mil veces mecanicista y basado en toda esta racionalismo superviviente darwiniano, pues estamos quien más quien menos teniendo una llamada en el corazón porque se viene a través del corazón y que hay algo más que tiene que ver en otro mundo y yo tengo otra sensación que estoy pasando de la cultura del pensar a la cultura del sentir. Y unos bajando aquí y otros subiendo aquí pero al final aquí los encontramos todos. Y ya desde aquí apoyados por las neurociencias que además nos dicen que el corazón segrega la hormona ANIF para que varamos antiestrés que regula la telomerasa muchas cosas técnicas que hablan de que realmente el poder creador del corazón es una fábrica hormonal pues de las cosas más hermosas que ese humano tiene. O sea que realmente podemos llegar a nombrar esto como una avenida de sensación de coherencia de sintonía y de respuesta frente a la vida y de conexión con la vida en donde ni tenemos que irnos a los Himalayas a estarnos allí en aislamiento sensorial unos años para iluminarnos ni tenemos que desolir toda la cultura profunda y trascendente de una vida bien unida en coherencia en principios en valores siendo consecuentes y en consecuencia cultivando nuestro silencio como avenida de apertura constante hacia una rienda más profunda. Vivimos en las crisis de la total superficialidad honramos las superficies las apariencias las damos como un culto a la apariencia nuestra visión es de la apariencia de las cosas y no estamos muy entrenados en reconocer las capas de cebolla más profunda de nosotros que solo se recorren desde silenciar y la observación porque una vez reconocidas en nosotros podemos reconocerlas en los demás porque no podemos reconocer la profundidad de nadie ni de nadie si no hemos hecho el camino nosotros antes ni existe vamos lo que no hayas tú descubierto antes no existe me veo a que sea sombrío que que sea luminoso existe por lo tanto el peregrino el verdadero peregrino el que es un buscador primero hace su camino y vuelve a existir en la cultura del silencio por llamarle meditación el mindfulness ¿por qué llamarle mindfulness y meditación? ¿qué diferencia hay entre la meditación tradicional y milenaria y el mindfulness emergente de hace cuatro días de la mano de Kabat címites o cuatro más? muy simple el mindfulness pone el acento en el enfoque atencional de la vida cotidiana pelar una cebolla caminar hablar escuchar el móvil suena ahora atención pa desautomatización de todos los saltos suspensión de los juicios evaluativos flujo en el presente constante mindfulness un estado delicioso para traer a la vida cotidiana del asfalto de la vida del comercio todo y por haber en mindfulness presencia atención plena atención total enfocados enfocados en la presencia ahora 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 y la meditación y la meditación ha sido esa gimnasia profunda disciplinada incómoda a veces ansiógena que no busca resultados que te sientas porque te sientas que es inquecer que es para toda la vida que eso no es hoy sí mañana no o esta temporada sí de esta temporada es de por vida un cultivo de por vida de observación silencio atencional y rigor de la tradición que nos ha dicho como se trabaja esa gimnasia sagrada para desde ahí ejercer el mindfulness en la vida cotidiana la meditación es una inmersión en los pies profundos de la conciencia casi atlética un mínimo de 20 minutos diarios de por vida como el que tiene cierta conciencia de menticia o hace ejercicio diariamente yo no hago menos de 3 kilómetros diarios todos los días como mínimo y de por vida pues lo mismo pasa con la meditación como mínimo y de por vida 20 minutos diarios inmenuciables si quieres ir ejercitando en ese noble ejercicio del silencio consciente un enfoque de la atención desidentificativo del muñeco que nos inunda desidentificativo rescatar la identidad innumbrar la oceánica la que no ha nacido y que eres en realidad respecto de la del muñeco que te crees tú del día que eres que ha nacido como es lógico en unos añitos además tiene nombre y cargue titirá y además dice que es adorno o eh no, tal o cual todas esas cosas los señalidos adjetivos desidentificarte de eso y observarlo como un mecanismo observarlo observarlo no eliminarlo y matarlo y todas esas cosas raras que se inventó la New Age traduciendo malo a oriente observándolo alineándolo reconociendo y atestiguando y creando la distancia necesaria desde donde desde algo innombrable infinito que se despliega se revela en la cultura del silencio en las tradiciones evitativas las tradiciones contemplativas desde donde ahí ahí uno se reconoce desde otro lugar que deje el muñeco identificado en el que vivimos encapsulados prisioneros en el tiempo pues esto es un trabajo de por vida hay veces que lo tienes más presente y no te lo crees y otras veces que te inunda el muñeco y te lo crees integralmente por más veritador que seas y ahí está el juego ahí está el juego de la calidad de nuestra vida vaciarnos relativizar el frontal verlo en su sitio en el lugar que le corresponde desde otro lugar que es el que descubrimos profundizando la contemplación ahí ya no hay pensamiento ahí hay observación del pensamiento ahí ya no hay observación de los pequeños juicios que hace el coco nadie piense que es poner la mente blanca pobre aquel que haya escuchado a un maestro decir la mente blanca por favor cuidado con ese tópico dejemos que la mente se ponga como se ponga ella haga lo que quiera a veces tan grande pensamiento y pensamiento más o menos pero nada lo suyo es pensar como el corazón lo suyo es latir y el hígado lo suyo es hacer otras cosas no luchemos contra la vida y nos contra el pensamiento observemos lo que ya es mucho mucho y ese es el trabajo iniciático detrás de toda la parafernalia no final de las ciencias y las tradiciones reconocer al pensamiento al muñeco desde ahí y saberse que somos eso y poco más podríamos hablar toda la mañana pero es que es que es todo muy simple muy sencillo todo muy sencillo cuatro cosas una reflexión o una pregunta acerca del tema o ya hemos consumido el tiempo que nos ha regalado la casa cinco minutos por cinco minutos ¿quién se atreve a romper el fuego? ¿a qué que atrevese? estás saliendo muchas veces aquí en un grupo pongo 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 noto que me siento muy incómoda cuando escucho decir por ejemplo que el señor racionalismo se levanta y crea un modelo como si realmente no encajara o sea como si algo fuera externo pero supongo que no es así o sea que todo tiene un sentido aunque realmente es nosotros vemos que es un modelo que ha venido de algún pero estamos compartiendo lo que significamos de un gran y probablemente esa acción es un poder de un montón claro como la enfermedad nos cura todo tiene su sentido por supuesto por eso no luchamos contra nada trabajamos enérgicamente en favor de lo que sentimos pero no luchamos contra nada aquí en la que lucha contra el índice de Dow Jones solamente reconocemos que hemos puesto el índice de Dow Jones como árbitro de una calidad de vida de un nivel de vida y de unas cosas que quizá no están tan aceptadas que tuvieron su gloria nos ha ayudado muchísimo que hemos descubierto enormemente gracias a Descartes hemos descubierto muchísimas cosas pero todo tiene su periodo de calucidad y lo que en un día fue glorioso de pronto va cayendo 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 se convierte hay una frase terrible que dicen en las tradiciones y es los dioses de las religiones viejas se convierten en los demonios de las muerdas pues lo que fue maravilloso Dow Jones y todo eso que habla del racionalismo ahora es justo no que nos aleja en ver acercarnos porque somos así de fímeros de temporales y de cíclicos por lo tanto nuestra obligación está en reconocer lo que sucede y desde ahí observarlo respirarlo y poner nuestra mirada allí donde creamos que merece la pena por ejemplo si viene un niño y le prestamos atención ese niño crecerá crecerá más con atención que sin atención una planta cuando le dedicamos atención está como más que si no le dedicamos atención porque es como que si la energía de atención la mirada ponemos la mirada que ya es mucho y poner la mirada es poner un montón de energía la mirada solo la mirada dejamos de mirar a veces de la biología de repente empezamos a mirar muchas cosas que están amaneciendo investigamos en ellas escribimos acerca de ellas vamos a conferencias que tienen que ver con ellas nadie ha ido a que hagamos una cruzada de la disistema todo tiene sentido claro hasta las guerras y los tsunamis y todo todo se puede buscar los sentidos porque encontrar el sentido no es más que encontrar un estado de conciencia desde un estado de conciencia todo es perfecto incluidas nuestras ganas del ego de cambiarlas las cosas también son perfectas las ganas de cambiar lo que aparentemente no es perfecto sí pero que tenga sentido hay dos niveles el nivel del ego en el que las cosas son rectificables desde mañana tenemos que hacer otra cosa y hay otro nivel que puede vivir con el del ego y dice aún así todo es perfecto nunca pasa nada está muerto y te han muerto cuatro hijos de un accidente qué horror dice el ego y otra parte de nosotros dice tiene sentido hay otra inteligencia acepto es perfecto y los demás pueden convivir en una maravillosa paradova y mira que es duro de los hijos muertos de las cosas fuertes fuertes de las más fuertes y aún así esa realidad puede convivir con una visión de la vida de una mega aceptación y una mega conexión con la inteligencia de vida perfecta con la fuente de todo fenómeno en donde estás en paz con lo que sucede por doloroso que sea para nuestra vida psicocorporal en fin parece que hemos llegado al final pues gracias a esto que pasa con la vida que pasa con la vida y nunca lo veo una película buena suelo decir pues oye nos ha emocionado a tres mil personas y está todo el mundo encantado sale del cine con unas plantas de hacer algo de hacer algo de hacer cosas digo ¿quién está detrás? por lo menos cuando hay un evento bonito donde la gente viene y pasan cositas digo ¿quién está detrás? ¿quién está detrás? montaña y amada hasta por el coñazo que esa es una historia y ahí te salió que hay que darle un aplauso gracias 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 gracias